Buenas tardes, estamos en la sede de Ferro viendo la primera ronda del Abierto de Jale en la séptima categoría de Circuito Tenis. Sergio Arasun, quien está afectuando el saque, se enfrenta con Javier Araya. La pelota de Javier ahora se va larga. Sergio va a sacar 40-15 en el arranque del segundo set del Abierto de Jale. Séptima categoría de Circuito Tenis. Jugando en la cancha número 3 de Ferro, Sergio Arasun. Quien tira un globo bárbaro para complicar a su rival, se pone 1-0 arriba en este segundo set. Repetimos, primera ronda del Abierto de Jale, séptima categoría de Circuito Tenis. Sergio Arasun, Javier Araya en la sede de Ferro. Hubo cambio de lado. La ventaja para Sergio, que ahora es 1-0-6-1 y ahora está 1-0 arriba. Javier intentando la remontada. Sergio tira un drop, Javier contesta con el revés. Bien profundo. Ahora Sergio atacó su rival con la derecha, Javier deja la pelota en la red. Muy buen partido, estamos viendo en la sede de Ferro. Jugadores de mucha categoría. Y hay mucha técnica en los golpes. Vamos a ver la raya. Sergio Arasun. En la sede de Ferro pasa en la derecha. El segundo saque de Ferro se va apenas ancho. Veamos cómo continúa el segundo set del partido. El segundo set del partido. Le va a sacar a Javier. Aquí no tiene un saque bárbaro para la categoría. Pero Sergio tiene la experiencia y la combinación de golpes para los peloteos. Por eso es que tiene la ventaja hasta el momento. Javier promete mucho para su futuro. Recordemos que tiene tan solo 16 años. Y se están regalando un partido muy entretenido, con buenos puntos. Ahora Javier va a sacar 40-15. Excelente a la derecha de Sergio para forzar a su rival. Sin embargo, Javier devuelve con mucha categoría también. Ahora Sergio ataca cruzado. Excelente punto acabamos de ver. Javier que devolvió una pelota bárbara. Y ahora va a sacar 30-40. Comenta. Muy buen problema es aquí a Javier. Se arma el pelo todo el fondo. Sergio ataca bien profundo, Javier devuelve y también ataca con su flecha, Sergio busca las pelotas espinadas, Javier busca hacer la diferencia con su revés, pero a lo tanto lo estamos viendo, van a despedirnos, esto fue todo desde la sede de Ferro, primera ronda del abierto de Halle, séptima categoría de circuito tenis, la pelota de la azul se va larga, buenas noches.